Yo creo que aquí hay que mirar el impacto que eso tiene a nivel regional y departamental porque ya no teníamos ni una sola representación en la Academia Colombiana de Historia, se habían fallecido todas esas personas que fueron siete, antes de mi persona, siete miembros de toda la provincia de Ocaña que con lujo de detalles pues representaron a todo el departamento en esas esferas nacionales. Entonces creo que eso es un balance positivo desde ese punto de vista de la representación nacional y la recuperación de espacios nacionales en el campo académico, por una parte. Por otra, que al tocar esas esferas nacionales, los ojos de los académicos de Colombia se vuelven nuevamente sobre Ocaña. Y yo quiero aquí destacar, por ejemplo, la intervención del doctor Eduardo Durán Gómez, el presidente de la Academia Colombiana, que habló de una manera muy hermosa de nuestra tierra, exaltó a su gente, exaltó los valores de Ocaña. Y cuando ya se terminó el acto protocolario, en boca de todos los académicos nacionales que estuvieron, hubo miembros de la Academia Bolivariana, de la Academia Nariñense, de Santanderista, estuvo el presidente del Centro de Historia de Charalá, el presidente de la Academia de Historia Norte de Santander, ver personalidades de Ocaña reconocidas. El tema era Ocaña, su patrimonio, las cosas hermosas de nuestra tierra. Y eso me conmovió. Volver a mirar en un escenario nacional a la gente hablando hermoso y bien de Ocaña, de su historia, de sus tradiciones, de su turismo. Y ya no el tema ese tan lamentable de la violencia, de los asesinatos y la cuestión.